La rotura del ligamento, ojalá que no, bueno, se acerque a nuestra posición a Mecha Rodríguez que le tocó entrar en el segundo tiempo, bueno, Mecha, un primer tiempo bárbaro en general de los Andes y del partido, y en el segundo tiempo desgraciadamente no se pudo repetir. Sí, la verdad que sí, como decía recién, creo que por ahí nos desesperamos un poco para ganarlo desde el primer minuto no lo hicimos como en otro partido, que por ahí tocábamos un poco la pelota pero bueno, esto nos llevó a querer ganarlo y a querer alejarnos más de lo que estaban atrás nuestros pero yo creo que tenemos que estar tranquilos por el partido que se jugó y por las ganas y por el juego que por ahí en el momento lo teníamos y en el momento no, pero yo creo que vamos a seguir andando bien. ¿Por qué pensás que no se pudo repetir en el segundo tiempo todo lo bueno que se había hecho en el primer tiempo? Yo como te digo, por ahí jugar de local con la desesperación también, por ahí la gente quiere ganarlo y bueno, después llega el gol que nos sorprendió a todos y ahí ya queríamos ya ganarlo y después ya eran pelotazos, ya por ahí no teníamos malas pelotas como lo tuvimos en el primer tiempo, pero bueno, son cosas del partido que te llevan a jugarlo así. ¿Que el partido con Tristán Suárez siga ya, el sábado, es mejor para tener revancha ya o sería mejor tener unos días de descanso y de poder charlarlo? Sí, la verdad que estamos un poco calientes por el arbitraje que dejó mucho por desear pero sí, queremos que sea ya para poder revertirlo y como te decía la vez pasada creo que nosotros jugamos mejor de visitante con un cuchillo entre los dientes porque por ahí en esta categoría es más fácil sacar un buen resultado afuera y después poder tener la tranquilidad para jugar de local. Gracias Luis. Gracias a vos.